A medida que Taiwán ha ido desarrollando su conciencia ecológica, las playas invadidas por la basura han recibido mucha atención del público. Pero el problema de Taiwán con las basuras se extiende también al interior montañoso. Tirar basura en el monte es más que indecoroso. Las autoridades advierten de que basura inflamable podría provocar incendios incontrolados durante la estación seca. En el montañoso condado de Hualien, en la costa oriental de Taiwán, las autoridades han decidido luchar contra esta lacra. La Oficina Nacional de Bosques ha formado un equipo de 50 montañeros para trabajar en un proyecto de limpieza. El objetivo es limpiar las laderas cercanas a las carreteras de montaña. El equipo ha recogido ya 300 toneladas de basura. Entre los objetos más inusuales se ha llegado a encontrar una impresora y un horno. Los miembros de este equipo esperan que más gente se conciencie sobre este problema y que las autoridades instalen equipos de vigilancia para atrapar a los infractores. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.